Noticias del Táchira Representamos a Capacho Nuevo y Capacho Viejo con lo que son todos los personajes típicos Muela y Gallo, la Señora María, María Bonita, la Reina Bolivariana, son todos esos personajes que debemos rescatar, que debemos realzar en nuestro municipio. Eso es lo que queremos, que los niños conozcan esos personajes típicos. Ejemplo, yo represento a la Seba María, la que hacía las empanadas, esa chicha sabrosa que encontramos en Capacho Nuevo y Capacho Viejo. También tenemos los personajes aquí de San Cristóbal que todos conocen. ¿Quién no vio a la Reina Bolivariana? ¿Quién no vio a María Bonita? Entonces, todo eso son cosas que queremos rescatar. Y yo como enlace del municipio de Capacho Nuevo y Capacho Viejo, con los profesores hicimos un trabajo bonito que cada niño sabe qué es su personaje. El Nazareno, el señor Pablo Montoya, músicos de nuestra región. Entonces, eso fue lo que queríamos... Vamos a seguir la representación de nuestra carroza y nuestros niños. Eso es súper importante porque es lo que nos dice la Dirección de Educación. Vamos a hacer lo de reciclaje, vamos a hacer cosas bonitas, que los niños también no tenemos material. Bueno, vamos a agarrar un pedazo de cartón, hacemos sombrero. Nuestra carroza ha tenido mucho material de reciclaje y eso es lo que se quiere en todas las escuelas de Dirección de Educación. Noticias del Táchira.